Yo ya estoy con la huelga. El gobierno logra imponer su criterio sobre la alimentación forzosa a los presos, en contra de la voluntad de estos, de la oposición de una parte de los jueces relacionados con el caso, de los médicos de hospitales y la opinión pública. Con ello se privaba a los presos de su única forma de presión para conseguir la reunificación por la que luchaban. Sin embargo, al gobierno del PSOE no le bastó con esto. Además de imponer la prolongación de la agonía y de la huelga de hambre, aún trató de utilizarla para desacreditar a los huelguistas, argumentando que en realidad no estaban en huelga y que la alimentación era voluntaria. Que una huelga del hambre de 175 días carece de los perfiles ciertos y serios de una huelga de hambre, porque nadie resiste una huelga del hambre de 175 días, lo cual quiere decir que esta huelga del hambre está sesgada por la aceptación voluntaria de alimentos para permanecer en vida casi todos ellos. Y casi todos ellos aceptan esos alimentos, aceptan esa alimentación, no de forma forzada como se ha dicho hasta ahora, en absoluto de forma forzada. Gracias. 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 Para acabar de desmentir las declaraciones del ministro de Justicia, Enrique Mújica, el 25 de mayo y tras 177 días de huelga de hambre, moría José Manuel Sevillano. Su delito, ser un comunista preso en las cárceles del PSOE, sin arrepentirse, sin claudicar. Quise decir a la tierra, supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos, y comprendió que la guerra era la paz del futuro, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso... ...lamento el fallecimiento del interno José Manuel Sevillano, lo lamento. Pero tengo que decir también que el gobierno ni la sociedad es culpable en absoluto del fallecimiento de este interno que llevaba 176 días de huelga de hambre, huelga que por cierto fue cortada y después reanudada por presiones que conocemos, que le indujeron a esta situación desde un fanatismo que le impulsó asumir el proceso que iba a su muerte. Aquí los responsables son... Yo soy de Sevilla, bueno, de un pueblosito. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo soy Manuel Sevillano. Manuel Sevillano. ¿Y eres de Sevilla? Soy de un pueblosito de Sevilla y trabajaba, era con Alero, en el campo, ¿no? ¿Estás casado también? Sí, también. ¿Y tienes una niña, no? Sí, tengo una niña pequeña de dos años y en un mes. ¿Hace mucho que no lo ve? Sí, ya hace unos meses que no lo veo. Tienes dificultades a la hora de los viajes con este distancia tan grande entre mi pueblo y donde estamos. En fin, no sé, hace unos meses que no lo veo. Ya tengo ganas. ¿Y es la primera vez que te detienen a ti? Sí, es la primera vez. Llevo tres años en la cárcel y, bueno, la primera vez y tengo una cantidad de unos 30 años y así. El padre de José Manuel Sevillano, poco antes de que éste muriera, envió una carta a Felipe González para pedirle que salvase la vida de su hijo. Lo localizamos en Marchena y le preguntamos si había obtenido alguna respuesta. ¿De qué hicieron algún, a raíz de esa carta hicieron algún intento para salvar la vida de Sevi? No. No intento nada. Ahí yo creo que iba al contrario. A terminarlo. Si hubiera uno menos. Que estorbaba. Lo he visto. Ya ves, una vez que ya lo cogieron bien, pues lo que intentaba quitarlo del medio. Sí, es mi opinión. ¿Pero por qué? ¿Qué daño podía hacerles el Sevi? Sí, no sé. Pues él se oponía más que otro, a lo mejor se señalaba a lo mejor un poquito más que otro, por mediación del tiempo que tuvo en el hospital, por lo fuera. Lo conocían ya. No sé, pero yo... En vez de ganas de salvarlo, no he visto a nadie. A lo único que le había hecho de alguna forma era el doctor este que yo decía antes, que no recuerdo el nombre. No sé, no sé, no sé. Preguntamos a José Antonio Ramón Teigelo por la opinión de los huelguistas ante este hecho. Zaragoza se vio muy claro. O sea, que casualmente resultó ser primo del fiscal general del Estado. O sea, que las directrices las conocían muy bien. Sabía muy bien lo que estaba haciendo y efectivamente su objetivo era contrarrestar nuestra actitud de resistencia, de alguna manera liquidar la huelga de hambre y servir de ejemplo a los demás médicos. Este hombre, vamos, yo lo he comentado mucho con los médicos, los que he tenido ocasión de tratar, o sea, podía haber hecho objeción de conciencia para no intervenir, o sea, no aplicarnos la alimentación forzada como realmente le reconoce el código neontológico, incluso el nuevo que han recho a raíz de la huelga nuestra, sino que no solo hizo objeción de conciencia para no alimentarnos a la fuerza, sino que hizo objeción de conciencia para alimentarnos a la fuerza, en contra del criterio del juez de finanzas de penitencia de Zaragoza en ese momento. O sea, que peleó para imponer el criterio del gobierno, o sea, que esta persona tenía muy clara el objetivo del gobierno y se identificaba con el objetivo del gobierno. Poco después de la muerte de José Manuel Sevillano, fue realizada una entrevista en vídeo a los Grapo. En ella, y a lo largo de casi media hora, tres encapuchados de esta organización armada contestan diversas preguntas sobre el origen de sus grupos, la situación política de nuestro país y en relación con la huelga de hambre. Relacionadas con este último tema, hemos entresacado varias de las respuestas de la extensa entrevista. ¿Qué pasaría si algún otro de los presos que permanecen en huelga de hambre muriera? ¿Ustedes tomarían represalios? No, no cabe ninguna duda. Hombre, está claro. Si el gobierno de Felipe González continúa con la política de aislamiento y tortura de los presos, si sigue empeñado en convertir las cárceles en centros de exterminio, nuestra organización atacará, no solo como hemos venido haciendo las instituciones del gobierno y del Estado, sino también los grandes centros económicos de la oligarquía. Esto ya lo hemos aprendido en nuestro último comunicado, y no creemos que nadie pueda tener dudas sobre nuestra capacidad de combate, ya demostrada en la ofensiva del pasado mes de septiembre. Una cosa que quisiera yo resaltar aquí, si algún otro huelguista es empujado a la muerte, si se produce otro asesinato por la intransigencia y por el fanatismo de este gobierno sin escrúpulos, que a nadie le quede, vamos, ninguna duda de que este crimen se lo vamos a hacer pagar muy caro. ¿Y qué tipo de represalias piensan tomar? Llámelo como quiera, ¿no? Hombre, desde luego para nosotros nunca se ha tratado de tomar represalias, sino de hacer justicia. Ahora bien, la elección de objetivos, la intensidad y duración de nuestra ofensiva, son cuestiones internas, pertenecen a nuestros planes internos, y desde luego nos vamos a revelar antes de tiempo. Por lo tanto, ¿ustedes piensan seguir manteniendo la lucha en la vida? Eso no es lo que yo creo. Hombre, nosotros no hemos elegido la llamada de una manera caprichosa. Generalmente, y eso usted lo sabe mejor que nosotros, cuando los medios de comunicación hablan sobre la violencia terrorista, siempre olvidan mencionar la violencia terrorista que ejerce el Estado sobre el conjunto de la sociedad. Hombre, naturalmente, el gobierno y la clase novedante española siempre presentan las cosas como si ellos fueran las víctimas, ¿no? Y no los auténticos terroristas que son. Nosotros no hacemos otra cosa sino enfrentar, y con el único lenguaje que entiende la oligarquía, su propia violencia. Además, cómo dejar de hacerlo cuando no cesan de torturar y de ultrajar a la gente. ¿Qué opinan ustedes al hecho de que un comando de la RAF, la fracción del Ejército Rojo, lleve el nombre de José Manuel Sevilla? Bueno, eso es mejor, se lo preguntan a ellos, ¿no? Bueno, al igual que el camarada que pasa hace unos años, concretamente en el verano del 81, José Manuel Seno Martín ha pasado a formar parte de la larga lista de mártires que tanto en Alemania como en otros países han dado su vida en la batalla por la reunificación de los presos políticos y contra las cárceles de exterminio de los países imperialistas. La lucha por la reunificación no es otra cosa que la lucha por la dignidad y por el respeto a las convicciones ideológicas y políticas. Por otro lado, los prisioneros de la resistencia en Alemania han sufrido y sufren desde hace muchísimos años en sus propias carnes los métodos de tortura blanca de las celdas de aislamiento. Y por lo tanto, es muy normal que se hayan sentido identificados por un don sevillano y lo hayan convertido en todo un símbolo. Al igual que esas mártires, siempre somos un hombre a nosotros. Preguntas similares le fueron efectuadas a Manuel Pérez Martínez, camarada Arenas, secretario general del PCR, el partido con el que se sienten identificados los huelguistas. Arenas está en la clandestinidad desde que en 1984 salió de prisión. Bueno, ustedes tendrán una ideología, unas ideas, me imagino. Por supuesto. Todo un partido, una organización política tiene una ideología, una expresión de los intereses de la clase a la que defiende, vamos. Nuestra ideología y nuestros principios políticos y organizativos son el maximo leimismo y el pensamiento de Mao Zedong, adaptados a nuestra época y a la realidad de nuestro país. ¿Van a seguir ustedes manteniendo su apoyo a la lucha armada? Bueno, por supuesto. Mientras no cambie la situación que venimos arrastrando en nuestro país, explotación de represiones, tortura, etc. El Partido Comunista de España reconstituido va a seguir prestando apoyo político, moral, etc. a las organizaciones carrilleras, en particular. Esa pregunta que me acaba de hacer, me resulta un tanto chocante. Es como si nosotros preguntásemos a la oligarquía financiera española o a la clase política. ¿Van ustedes a disolver su ejército, su policía, su guardia civil? ¿Van a dejar de detener y de torturar a la gente? ¿Cómo explica usted el apoyo que ha habido en la República Federal Alemana a la huelga de hambre de los presos del pez y del grapo y que ha sido realmente significativo? Bueno, yo creo que existen varios motivos. Pero quizás lo que habría que destacar más es lo que se refiere a la trascendencia política que puede tener el desenlace de esta huelga que viene manteniendo nuestros camaradas. Sobre todo respecto a las condiciones en que se encuentran los prisioneros de la resistencia alemana. Y también para los prisioneros de la resistencia antiimperialista en otros países. Y también, habría que decir, es importante, está teniendo mucha importancia ya, desde ahora mismo, para el futuro del movimiento revolucionario en el conjunto de los países de Europa Occidental. Los cámaras alemanes son muy conscientes de esta relación. La captaron hace ya algún tiempo y se podía decir que desde aquel momento se pusieron a actuar sin vacilaciones. ¿Cuáles son sus planes para el futuro? ¿Para el futuro próximo o más lejano? ¿Para el futuro en general? Para el futuro en general. Bueno, nuestros planes para el futuro son la revolución socialista, naturalmente. O el comunismo. ¿No dicen que el comunismo ha muerto? ¿Que ha sido derrotado? Bueno, pues, yo puedo decir que dar testimonio de que esa es una de las más grandes mentiras que ha podido inventar la burguesía. Bueno, es cierto.